Hola, ¿qué tal? Seguimos acercándonos a nuestros políticos para conocer su parte más personal. La parte humana del candidato, en este caso nos acompaña Rafael Sánchez, que es candidato de Ganemos Pinto a la alcaldía de esta localidad. Rafael Sánchez nació en Zafra, en Badajoz, y reside en Pinto desde 1991. Está casado, tiene dos hijos y de profesión es ingeniero técnico. Como decimos, hoy está con nosotros. Rafael, bienvenido, ¿qué tal? Hola, Pilar, buenos días. Bueno, en la entrevista que has hecho en Hoy por Hoy Madrid Sur, en la banda sonora, yo siempre lo destaco aquí porque me parece interesante ese arranque, porque también las músicas que elegís son muy significativas. Sí, marcan. Marcan un poco. Entre otras cosas veo que eres cañero porque has elegido Barón Rojo, pero has elegido una canción, fíjate, en eso comparto contigo Insurrección, del último de la fila, que es, yo creo que una de las canciones más estupendas que ha hecho el grupo, y para mí es la mejor. ¿Insurrección es un poco un catálogo también de vida de Rafael? Bueno, Insurrección la elegí por musicalmente gustarme el último de la fila, y sí, es cierto un poco que la rebeldía y lo que es un poco el ir contra lo establecido y rebelarte contra las cosas que no te gustan, forma un poco parte de mi personalidad. Yo quería preguntarte quién te ha animado más a que emprendas esta aventura política, que es una de las cosas que estamos cuestionando a todos los que pasan por aquí, quién les anima más, quién les ha dicho dónde vas, no se te ocurra, en tu caso no sé cómo ha sido. Pues en mi caso ha sido vocacional desde el principio, en mi casa no ha habido nunca ningún político, es más, mi padre, al que quiero muchísimo, es más bien quizás de un signo contrario al que yo pueda representar. Pasa muchas veces eso, ¿eh? Pues sí, en este caso… En el mundo de la política ahora mismo lo estamos viendo, hay varios casos. Mi padre es muy, con perdón, muy de ABC, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sin perdón, cada uno tiene su ideología, no pasa absolutamente nada, en una democracia es así. Y no, es simplemente vocacional, desde muy pequeño, una cosa que sí me gustaba de mi padre es que siempre compraba el periódico, antes no compraba otro periódico distinto, cuando vivíamos en Barcelona, y siempre leía el periódico, desde muy pequeñito empecé a leer el periódico, y yo creo que eso me ayudó mucho a empaparme de estas cosas, ¿no? Pero tú, ¿tus hijos y tu mujer te han dicho adelante? Mis hijos y mi mujer me han ayudado, sobre todo mi mujer, pero también con ciertas reticencias, porque esto quita mucha vida familiar, como es evidente, y bueno, pues siempre hay un poco de reticencias, ¿no? Bueno, eso además es una cosa que yo creo que va en el cargo, ¿no? Sí, va en el cargo. El saber que tienes que sacrificar un poco a la familia, porque tienes más dedicación con la política, Rafael, cuando tú te levantas por las mañanas, cuando encaras el día, ¿cómo lo haces? ¿Eres de los que te levantas nada más o nada del despertador, con mucha energía, remoloneas desayunando? ¿Cómo es ese inicio de día, Rafael? Soy de los que me cuesta mucho levantarme, aún habiendo sanado el despertador, soy de los que remoloneo, pero no 10 minutos, a lo mejor 15 o 20. O sea, que te lo pones antes del despertador. Sí, sí, yo me soy de los que me los pongo antes, porque sé que me voy a levantar como un cuarto de hora después, ¿no? Soy malo desayunando, en el sentido de que me tomo un café con leche bebida únicamente, y nada, luego ducharme y tal, y salir pitando a trabajar a la estación, que cojo todos los días el transporte público para ir a Madrid. Y así empiezas. Y así empiezo, sí. Y fíjate, hay gente que ha pasado por aquí, que está pasando por aquí, que nos dice que aprovecha el desayuno para poner la tele, para escuchar la radio, para meterse en el Facebook y en el Twitter, y ver lo que ha pasado en el día. ¿Tú también lo haces en el tren? No, no lo hago en ningún lado. Tengo un móvil que no tiene datos, de lo cual me siento de momento muy orgulloso, que ni wasapeo, ni nada de eso. No te digas. No, 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 de eso no, en esa parte no. Y la verdad es que no, hasta que no llego, si llego al trabajo pronto es cuando a lo mejor veo algo antes de empezar con mi faena diaria, y si no a la hora de la comida, si he acabado pronto es cuando miro algo y tal, y luego al llegar a casa, ¿no? Pero no soy de los que pongo nada, a no ser cuando cojo a veces el coche por las mañanas, los viernes, que tengo un horario más restringido, ahí sí pongo la radio, ¿no? Entonces, ¿no tienes Facebook ni Twitter? Sí, 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 esa parte sí. ¿Y lo utilizas habitualmente? Sí, bastante. ¿Tienes muchos amigos en Facebook? ¿Eres de Facebook o de Twitter? La verdad es que empecé con Facebook, pero yo veo más dinámico Twitter y Facebook le veo otra utilidad distinta, ¿no? Pues tendré unos 800 o 900 en Facebook y unos 750 aproximadamente en Twitter. Está bien, eres de muchos amigos, entonces, bueno, es que la palabra amigos en Facebook, yo, en fin, se dice así, pero amigos yo creo que son amigos. Son agregados, agregados, ¿no? Agregados. ¿Eres de muchos amigos o de pocos y escogidos? Bueno, yo, la verdad es que lo que es en mi ámbito de pinto, tengo pocas amistades, pero muy buenas. Además, yo soy una persona que mi juventud la pasé fuera de Madrid, fuera de pinto, entonces, esos amigos de la juventud, de la infancia, con los que siempre estás, pues yo los perdí, los dejé en Barcelona, ¿no? En este caso. Y mi mujer, desde muy joven, también trabajaba en Madrid, tampoco hizo muchas amistades allí en pinto. O sea, que pocos y escogidos. Exactamente. Pocos y escogidos. Pocos y escogidos. Bueno, me decías que el móvil lo tienes porque hay que tenerlo en el mundo en que vivimos, que no eres demasiado así, tienes tu Facebook y tu Twitter, pero tampoco eres una persona que está continuamente revisándolo. ¿Qué le gusta hacer a Rafael Sánchez cuando no está trabajando o no está metido en política? Dime dos o tres cosas así rápidas. Sí, bueno, un tema de ocio que es el tema de bailes de salón, me gusta también escuchar, aunque tengo poco tiempo, relajarme escuchando algo de música y luego, pues bueno, por ejemplo, en la televisión hay ciertos programas de televisión, sobre todo lo que son películas y series, pues que también veo televisión, sí. ¿Bailes de salón? Me ha llamado la atención lo tuyo, que es más el cha-cha-cha o vas por el merengue? O el paso doble, también, no sé, lo digo porque hay muchas variedades. Sinceramente, el baile que mejor se me da es de los más complicados, quizás, que es el tango, ¿no? Es de los más complicados. Es de los más complicados. Pero es muy bonito. Y bueno, pues la verdad es que yo... Pero Rafael, perdona, para bailar el tango también hay que tener, para todos los bailes, pero para el tango mucha compenetración con el otro, yo no sé si eso te va a valer para la política también. Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero espero tener menos peleas con mis compañeros que los que tengo con mi pareja en el baile, porque todo el mundo que conozca los bailes de salón sabe perfectamente que surgen muchas discusiones entre la pareja, de no, ha sido tú que no me has marcado bien, ha sido tú que no me has llevado bien, no es que eres tú la que no llevas el paso bien, etc. Ya, ya, sí, sí, esas cosas son las que pasan. Le voy a preguntar... Pero muy habitual. Muy habitual, sí, 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 me costa. Ahora, voy a preguntarle algunas cuestiones rápidas para que me elija, por ejemplo, entre libertad y seguridad. Libertad. ¿El rincón preferido de Pinto, de Rafael Sánchez? Dakar. Ajá. ¿Y Dakar en Pinto? Sí. Ah, perdón, es que de repente he dicho yo que sí y luego ya me he dado cuenta a lo que se refiere, sí, sí, a un paz que hay en Pinto que se llama Dakar. Sí, 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 perdón, es que de primera se ha dicho que sí y luego me he despistado diciendo cómo puede ser. Es un paz. Es un paz. Un paz en lugar de un sitio abierto, abierto me refiero a un lugar de Pinto que no sea un establecimiento. No, la verdad es que sí, que es el sitio donde cuando voy con mis amigos me siento más a gusto. Más a gusto. Más a gusto, sí. Bueno, me ha dicho que ha vivido un tiempo en Barcelona, con lo cual no sé si preguntarle, si se lo voy a preguntar, ¿Barça, Madrid o Atleti? Real Madrid. Ah, bueno, bien, digo, lo mismo se me cambió. Sí, sé que rompo estereotipos, pero soy de izquierdas y del Real Madrid. No, eso no tiene nada que ver. Bueno, bueno, no te creas, hay gente que te lo echa en cara. ¿Qué tres prioridades tiene en su vida? Hombre, pues la verdad es que mis hijos, mi familia y mi trabajo e intentar vivir lo poco que estamos en esta vida lo más feliz posible y haciéndome lo más feliz posible a los demás. Bueno, pues con esa filosofía de vida nos vamos a despedir de nuestro candidato hoy con Rafael Sánchez, a quien, como a todos los que están pasando por aquí, le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, Pilar. Bueno, hemos conocido hoy más de cerca algunos aspectos de la persona que va a representar a Ganemos Pinto, a la alcaldía de Pinto. El candidato es Rafael Sánchez, que hoy nos ha acompañado. ¡Gracias!